Es un temático muy duro, entonces hay una combinación muy fuerte, nosotros toda la fuerza y la atención va a estar centrada en esos sectores productivos y después vamos a seguir monitoreando otros sectores que tienen más resto, más espalda, como el tema agrícola, sojero y demás. Ahí vamos, Es Prematuro todavía hace un análisis en lo que es el sector agrícola y vamos a monitorear mediante los mecanismos de la comisión de emergencia, pero la situación especialmente frente al departamento castellano, San Cristóbal, parte de las colonias, la costa en el tema rocero, algunos sectores de la caña de azúcar del norte de la provincia y otras producciones, es muy crítica en lo social, en lo productivo y en lo económico.